¿Qué tal? Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué parte usted va a ver este video. Recuerde que son muchos los que miran nuestros videos en muchas partes del mundo, así que el día de hoy los sentimos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo que los ha permitido llegar hasta este momento con vida. Así es de que los encontramos hoy domingo 24 de enero del año 2021. Este año no hemos grabado nuestras apis, el tiempo no ha estado de lo mejor, apenas llevamos tres días de sol hasta ahora. Hemos tenido un tiempo bastante nublado, entonces hoy lo encontramos aquí viendo nuestras colmenas. Recuerde que ahorita no hay mucha floración todavía, pero sí ya se viene el tiempo de preparar nuestras colmenas, poner nuestras colmenas dobles. Y lo que buscamos de ahorita para allá es lograr tener un equilibrio en nuestras colmenas, anivelarlas pues, que no haya tanta colmena débil. Y queremos llevar un pequeño video este día de cómo reforzar las colmenas débiles o cómo ayudar, no sé cómo le llamo usted en su lugar. Nosotros reforzar decimos, es ayudarle a una colmena, a una colmena pequeña le ponemos un panal de crilla. A veces es bueno con abejas, pero a veces sucede que hay riesgo que maten las reinas a las que pone uno. Entonces vamos a procurar poner una de crilla nomás, crilla ya para nacer. Vamos a buscar una colmena fuerte, vamos a buscar algunas dos o tres débiles que tengamos aquí en este apiario para reforzarlas. Para reforzarlas, porque siempre tenemos colmenas, por mucho que batallemos, por mucho que alimentemos, por muy buena genética que tengamos, siempre hay colmenas débiles. Y si hay colmenas débiles a veces se quedan hasta sin cosecharlas. Entonces lo que buscamos es eso. Así es de que trataremos de mostrarles a que sea algo por parte, a que sea poquito de lo que hacemos. Tal vez no bien grabado, pero sí trataremos de mostrarles a que sea poquito. Así que, acompáñenme a ver este video. Bien, ya descubrimos aquí una pequeña, tiene esos tres o seis marcos. No los cubre con abejas. Podemos ver, esta colmena necesita, si pudiéramos, hallar una de miel. También, porque no tiene la verdad, el alimento es poco lo que tiene. Casi mente que poquito de alimento cuenta. Entonces, la cría también vemos que no es una cría tan buena. Entonces, la cría un poco, a veces nosotros decimos que no arreino a las malas y no es así. Es una falta de nodriza. Bueno, podemos ver una cría bastante quedada. A veces, puede suceder las reinas, pero a veces no es así. A veces las reinas ponen, entonces no es que es. El problema es que no podemos ver que hay buena postura. A veces lo que pasa es que la falta de nodriza. Entonces, por eso es bueno darle una pequeña ayuda a las colmenas. Va a ir logrando un equilibrio, entonces, vamos a procurar conseguir una de cría. Vamos a dar espacio aquí ya para ponérselo. Y si le damos una de miel, pues también sería lo mejor. Entonces, vamos a proceder a buscar un panal de cría. Así es que esta colmena no está fuerte. Tiene que estar ya casi mente nivelando a los 7, 8 marcos de abejas. 9, ya esperando que venga la floración, ha mermado. Pero sí, se logra un equilibrio en este colmena. Así que vamos a proceder a buscar un panal de cría y una de miel, si hay algo. Bien, aquí de la pared estamos viendo que está doble. Se mira un poco. Con bastante abejas. Se mira que tiene miel. Y entonces vamos a proceder a sacar una de cría. Tiene que tener buena cría porque se ve fuerte. Bastante fuerte. Voy a mostrar cómo se tiene abejas ya en la segunda alza. Una colmena doble. Creo que es la mejor que tenemos aquí en este apiario. Entonces vamos a proceder a sacar una de miel. Vamos a mostrar un poco. Podemos ver. Tiene miel. Se la están comiendo, pero tiene miel. O sea, que fue la flor que hubo antes. En el inicio de este año. Así es de que tiene miel. Bien, ya quitamos lo que es la alza. De arriba. Vamos a la cría. Tiene que tener la cría buena. Porque también la vemos que está un poco fuerte. Tal vez no alcanza a ver usted. Pero aquí podemos ver que hay unas buenas pandillas de cría. Ya acabamos uno de miel. Vamos a esperar uno de cría. No está costando porque ando solo. Pero haremos lo posible. Porque ahora hasta donde podamos. Podemos ver esta. Esta belleza. Bien. Bien. Ya aquí le pusimos ya lo que es la de. Esta de miel. Puede ver. Para que no le falte alimento. Y ahora vamos a poner esta de cría. Podemos ver un canal de cría bastante bonito. No lo vamos buscando. Lo primero que hayamos. Agarramos así es de que. Esperando a que este monstruito. Agarre fuerza. Ahí queda. Así es que vamos a ver si podemos seguir grabando. Los puestas. Podemos ver si seguimos grabando otro más. Esta colmena débil. Ya la reforzamos. Así es de que seguiremos. Encontramos otra colmenita aquí. Que está un poco quedada. Este es un núcleo que. La verdad usted puede ver. Está más bien moliendo los. Los panales. La plaga. Puede ver como está esto. Esto no. Esto se lo vamos a quitar. Esto ya no se puede dejar en las colmenas. Porque esto le afecta a la plaga. Trataremos de asear un poco del piso. Está malo poner otro. Y podemos ver esta. Esta pequeña colmenita. Vamos a procurar a ver si le damos la cría. A ver como está. Y si no pues. Habrá que unirla o ponerle cría de otra. Ahorita vamos a ver. No vamos a molestar mucho. Lo vamos a buscar la cría. Si tiene cría. Ahí puede ver. No sé si podrá ver. Está en el video. Ahí está. Ahí está la reina también para más. Claro que dice aquí va. Ahí está la reina. Así que vamos a preparar lo mismo. Vamos a cerrar el piso. Vamos a preparar lo mismo que aquella. Bien ya volteamos al piso. Por otro lado estaba mejor. Puede ver como quedó. Le quitamos el panal de la. El panal de la orilla que está. Ya han comido. Así es de que vamos a proceder a buscar la cría en una colmena. Usted puede ver como está esta pequeña colmenita. Esto que le quitamos es excelente para las trampas. Este polvillo de panal. Es buenísimo para las trampas. Tenemos otra colmena doble. Tiene una parte ya. Se ve bonita. A ver no está igual a la que usamos de diola para reborsar. Pero si vemos que tiene abejas acá arriba. Esa es una colmena doble. Es una que iniciamos grabar. Siete que procuremos a buscar un panal de miel y uno de cría. Podemos ver como está esto de abejas de aquí abajo. Está a reventar de abejas. Tiremos un poquito de humo. Estas colmenas están muy buenas de la parte de abajo. Son pocas las que están un poco más quedadas. Esta la vemos buena. Polín. Cría para nacer. No está tal vez bien pareja. Pero si le va a ayudar a aquella colmena. Bien. Y aquí tenemos lo que es el panalito de cría que le pusimos. Este lo puede ver. Está bonito. La verdad no está tan. Creo que ya están haciendo la abeja ya. Así que. Este le vamos a poner acá. Este le voy a poner de cría. Uno de miel que tal vez no tiene gran cantidad. Pero si tiene mielita le va a servir bastante. Porque no tenía alimento. Y el que tenía a la orilla. Así es de que. Eso era todo. Esperando que. Crees que nuestra colmenita. Recuerda que lo que buscamos. Tener nuestra colmena. Es un equilibrio bastante. Regular. Porque. La cosa ya se nos aproxima. Tal vez no tan rápido. Pero si ya empiezan a haber flores. Entonces tenemos que. Procurar que nuestras abejas trabajen cera. Entonces. Ese fue el video de hoy en día. El video de hoy en día. Trato de. De como reforzar. Ayudar. No sé como le llama a usted. Pero si lo que buscamos. Es hacer crecer nuestras colmenas. Así es de que. Yo les invito a que. Le den like a nuestros videos. Si les gusta más. Y también les hagan suscríbete a nuestro canal. Suscríbase para que. Nosotros eso los motiva a seguir grabando. A pesar de que. Que nos cuesta bastante. Pero siempre tratamos de llevar a que sea algo para. Por si a más de algún apicultor. Le van a servir nuestros videos. Recuerde. En la apicultura nunca se termina de aprender. Cada quien trabaja a su manera. Pero si. Ya sabemos que los videos a algunos le gustan. Y el que no pues. Y sabe más que nosotros. Pues nosotros acercamos algún consejo. Nosotros no somos. Apicultores profesionales. Pero si. Tratamos de ayudar a algunas personas. Que se inician. Que batallan bastante. Nosotros sabemos que a veces hay lugares que. No hay acceso a tal vez a un técnico apícola. Entonces. Nuestros videos les pueden servir un poco. Así de que saludos a todos. Y esperando que. Les guste este video.